Estoy seguro, no les han proporcionado sus abogados y sus asesores. Quiero que conozcan lo que ha venido sucediendo con la investigación. No tienen por qué terminar creyéndome. Lo único que deseo es que ellos conozcan mi punto de vista y, desde luego, garantizarles que estamos buscando a los jóvenes intensamente, como nunca, y que tenemos avances en la búsqueda. Y que por eso también sentimos que hay mucha hostilidad de los abogados y de las organizaciones de derechos humanos vinculadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA de Estados Unidos y que hay intereses políticos, mejor dicho, politiqueros, que están utilizando este lamentable caso para sacar ventajas. No van a sacar absolutamente nada, pero hay gente que no quiere realmente que se haga la justicia. Hay gente que vive de administrar conflictos, saca provecho del dolor humano, farsantes. Entonces, queremos poner todo esto en claro, quiero hablar con ellos. Si ellos dicen no, tienen que estar nuestros abogados, tienen que estar los de derechos humanos, los de derechos humanos, pues entonces también dialogamos. Pero quiero pedirles a ver si cuando menos en la primera reunión lo hacemos como se los estoy proponiendo. Si no lo considera, de todas maneras lo voy a recibir, de todas formas lo voy a recibir. Estoy esperando tiempo para que avancemos más. Porque como hay intereses no necesariamente buenos, sino gente que lo que busca es que quedemos mal y que no encontremos a los muchachos. Y como también ya saben que andamos trabajando y que vamos avanzando, están queriendo ponernos obstáculos. Por eso las provocaciones se han intensificado. Nada más que nosotros ya llevamos muchos años, décadas, evadiendo el acoso. No cayendo en trampas, evitando provocaciones. Nuestra lucha ha sido, es y será siempre pacífica. Gracias.